... Uno de los grandes logros de nuestra serie es la combinación entre lo que es real y lo que no lo es. Eso es lo que distingue a esta serie de muchas otras cosas... ...porque intentamos que no haya distancia con la realidad. Si todo fueran efectos especiales, estaríamos en un plató ahora mismo... ...en lugar de en la costa mediterránea de España. Necesitamos esto, en nuestra piel, en el sol... ...los castillos antiguos que construyeron los moros. Tengo polvo español entre mis dedos ahora mismo... ...no puedes conseguir eso en un estudio. España es enorme, sus localizaciones y sus vistas... ...en las que podríamos hacer una especie de serie itinerante este año. Había tantos mundos nuevos que visitar... ...que fuimos desde la parte norte de España hasta el sur. Había cinco grandes localizaciones en cinco ciudades. En el norte un poco más verde, en el sur un poco más desértico... ...los Dothrakis que tuvimos en España fueron geniales. Empezamos el viaje en Gerona, estuvimos allí durante dos semanas... ...en el centro de la ciudad, porque Gerona es una ciudad agradable... ...una ciudad realmente preciosa. Sí, fuimos a Gerona, es una ciudad preciosa medieval... ...un escenario perfecto para Juego de Tronos. Desde Gerona fuimos 600 kilómetros hacia el oeste, a las Bardenas Reales... ...un paisaje desértico y montañoso. En la serie vemos desiertos preciosos, ha sido muy divertido, increíble... ...la última secuencia fue una pasada, preciosa. Desde allí fuimos al Castillo de Zafra, que está en medio de ninguna parte... ...en un lugar que llaman la Siberia Española... ...porque es conocido por ser uno de los lugares más fríos de España. El escenario era absolutamente irreal, parecía un decorado... ...y desde ahí veías esas extensiones inmensas... ...como si estuviéramos en las llanuras de África. Me pareció el sitio más increíble en el que me imaginaba que podría trabajar. Desde allí nos fuimos a Peníscola. Peníscola es un pueblo antiguo de la costa, un pueblo rocoso... ...situado en medio del mar Mediterráneo. Después de Peníscola vinimos aquí, que es el último lugar de los cinco... ...en los que vamos a trabajar. Aunque no es la última localización, porque vamos a rodar en Almería... ...que es donde estamos ahora. Tenemos otras cinco localizaciones distintas. He perdido la cuenta con tantas localizaciones diferentes... ...pero cada secuencia de Juego de Tronos tiene un par de momentos... ...muy impactantes. Estar en esta localización, a las afueras de Almería... ...ha sido para mí uno de esos momentos muy impactantes. Volver a España ha sido genial. Nunca pierdo el entusiasmo como actor. Lo he tenido en muchas películas, pero en esta serie el nivel es altísimo... ...desde lo que la gente ha construido, la pasión con la que trabajan... ...y tenemos extras que se entregan por completo. El año pasado el nivel de los extras que tuvimos en España fue impresionante... ...y este año ha vuelto a ocurrir. Nunca había coincidido con personas más trabajadoras, felices por estar aquí. Nos contagian a todos en el rodaje. Es todo un despliegue de felicidad y confianza y responsabilidad. Ha sido una verdadera alegría. Que la serie haya vuelto a España es muy importante para este país... ...dada la dimensión de Juego de Tronos que le gusta a todo el mundo... ...la gente ha trabajado con mucha emoción. Vayas donde vayas es así. Y es todo un disfrute, una alegría formar parte de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!